¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Me da mucho gusto saludarlos. Ya es viernes, inicia el fin de semana y en el puerto de Tampico ya comienzan a registrarse condiciones mucho más agradables y estables a diferencia de los que se estuvieron registrando en los días anteriores. En este momento ya tenemos un valor de temperatura de 17 grados centígrados, misma sensación térmica. Se espera que en el transcurso de estas próximas horas la temperatura máxima pronosticada para este viernes alcance los 18 grados centígrados. Humedad relativa del 94%, punto de rocío 16 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra de 3 a 4 pies de altura y el puerto permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se está registrando a una velocidad de 19 kilómetros por hora proveniente del norte y presión atmosférica que se sigue registrando bastante elevada. En 1028 milibares, lo normal en nuestra zona, lo saben, es entre 1012 y 1013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Hay mucha información que proporcionarles referente a lo que está ocurriendo con el frente frío número 26, que vaya que nos estuvo ocasionando muchos problemas en los últimos días. Este sistema frontal se reforzó dos veces y en este momento ya se encuentra en el mar Caribe. Se espera que en el transcurso de estas próximas horas se empiecen a registrar condiciones mucho más agradables y estables. Este sistema frontal ya comienza a su etapa de disipación en el transcurso de esta tarde. Comenzará a desplazarse también de una forma rápida y ya para el día de mañana dejará de estar ocasionando problemas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, todavía en el transcurso de estas próximas horas va a estar ocasionando algunas lluvias ligeras y dispersas en la sonda de Campeche y también en la península de Yucatán. ¿Qué está ocurriendo aquí en el puerto de Tampico? Bueno, pues ya tenemos la presencia de un sistema de alta presión muy cercano a nuestra zona. Este sistema de alta presión es el que mantiene una condición de cielo mucho más despejado, soleado. Ya les había comentado en el transcurso de esta mañana. Abran las ventanas de su casa, dejen que circule el aire, que comience a salirse toda la humedad que se estuvo registrando en estos días que se estuvieron presentando bastantes temperaturas, bastante bajas en los últimos días. Tenemos la presencia de este sistema de alta presión. Como les comentaba, esto va a mantener la probabilidad de precipitación en un 10%. Para el día de mañana y pasado mañana, la temperatura máxima pronosticada aquí en nuestra zona será entre los 20, 21 grados centígrados. Todavía las mañanas y las noches van a ser un tanto frescas. Sin embargo, ya en el transcurso de la tarde, la presencia del sol nos va a estar ayudando mucho y eso va a estar permitiendo que comencemos a sentir una condición mucho más agradable. Todavía tenemos propagación de nublados importantes provenientes del Océano Pacífico. Hoy por la mañana les había comentado que se está registrando un centro de baja presión en el Océano Pacífico. Este centro de baja presión es atemporal y Comisión Nacional del Agua está pronosticando que en el transcurso de estos próximos días comience a interactuar con todo este aporte de humedad proveniente del Pacífico Mexicano y que genere precipitaciones para Baja California y que en el transcurso de este próximo domingo comience a perder fuerza. Esta baja presión se localiza aproximadamente a 1.130 kilómetros de distancia de Cabo San Lucas, aproximadamente al suroeste, y se espera que esté generando vientos y que estén alcanzando los 50 kilómetros por hora. También algunas lluvias para Sinaloa y para Chihuahua. Nada de qué preocuparse hasta el momento. Las condiciones se mantienen un tanto inestables debido a ese aporte de humedad, pero ya poco a poco comenzarán a desaparecer los problemas en gran parte del noroeste del territorio mexicano. Esta ha sido toda la primera sección de Pronóstico del Tiempo. Recuerden, yo regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Le agradezco el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy, como siempre, de Culanchic. Gracias.